He tenido la oportunidad de traer muchas historias en el canal. Lo cierto es que me apasiona narrar los pasados para conocer a detalle a los piratas más influyentes de la obra. Hoy toca uno que aunque en ocasiones no se ha tomado en serio, tiene muchas repercusiones en los últimos arcos. Hoy te quiero contar la historia de Caribú. ¡Siii! Ya he subido demasiadas historias en el canal, desde las leyendas de la época dorada hasta las figuras de la nueva era. Si tienes alguna petición en concreto, puedes dejar en los comentarios y haberla subido te responderé con el link. Tanto el gobierno mundial como la marina están muy pendientes de los piratas que van surgiendo, ya que representan una gran amenaza por el objetivo de alcanzar la última isla. Además, desafían la integridad de los ciudadanos. Pero todos sabemos que esto último solo es por conveniencia. La corrupción que existe y las atrocidades que promueven los hacen peores que cualquier pirata. Caribú salió al mar junto a su hermano y sobresalieron al punto de ser reconocidos como supernovas. Aunque muchos no compartan este punto, son piratas fuertes, aunque no al nivel para entrar al nuevo mundo. Pero verdaderamente su aventura es digna de escuchar, ya que al igual que Buggy nada salió como quería. Caribú siempre se ha encontrado en el momento oportuno y ha sacado ventaja de eso. Logró infiltrarse en el barco de los hombros de paja sin que estos se dieran cuenta y demás cosas. Hoy me siento con bastantes ganas de contar la historia completa de Caribú, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y no olvides activar la campanita. Caribú tendrá protagonismo más adelante, ya que sabe mucha información sensible y está aliado con cierta persona. Acerca de esto han salido numerosas teorías, pero no quiero opinar acerca de eso. Te recomiendo que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante. Te invito a que te relajes, busques tu otana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Caribú es proveniente del North Blue. Fue criado por su abuela junto a su hermano Coribú. La señora les dijo que siempre iban a estar juntos. La infancia de estos niños no está del todo clara. Años más tarde, ambos hermanos se convirtieron en capitanes piratas formando una tripulación. Ganaron fama rápidamente, ya que daban de baja a los soldados de la marina. El impacto de estos hermanos los llevó a ser reconocidos como supernovas. Llegarían al archipiélago Sabondi, donde se aliaron con los falsos piratas del sombrero de paja. En el Grob 46, nuestro novato derrotó un espía de la marina para luego pedir perdón a Dios. Ordenó enterrarlo vivo como castigo. En eso llegó el falso Luffy, ordenando que se detuvieran. Quiero música para la lucha contra los marinos. El verdadero Luffy llegaría a Caribú junto a su hermano y la tripulación escaparon ya que llegaron muchos refuerzos. Pero eso sí, tomando como rehenes a los falsos sombreros de paja. Ah, no lo había mencionado, Caribú consume una logia que le permite convertirse en un hombre pantano. Muy bien, le pediría a su tripulación que enterrara vivos a los falsos sombreros de paja. Además, estaba feliz por conocer al verdadero Luffy. Rufo a la Isla Gyojin, los piratas de Caribú van tras los sombreros de paja. Con ayuda de su vaca marina, finalmente logran atacar al Sonic. Caribú es el primero en incursionar en la nave. La vaca marina resulta ser Momo, quien una vez conoció a los sombreros de paja en Arlong Park. Al reconocerlos, huyó atemorizada con toda su tripulación dejando solo a Caribú. Nuestro pirata malvado al saber que estaba perdido, pidió misericordia. Los sombreros de paja lo terminan atando. Caribú decidió quedarse tranquilo y esperar el momento oportuno para escapar. Cuando los sombreros de paja se encuentran al Kraken, los insta a que den marcha atrás, pero no lo escuchan en ningún momento. En ese momento, vuelve a su tripulación para salvarlo, pero nuestro pirata se termina decepcionando cuando el Kraken termina destruyendo su barco. Ofrece la información del recubrimiento individual con el que el trío monstruoso termina derrotando a la criatura. Al entrar en las profundidades del mar, Caribú logra desatarse y se esconde en un barril, esperando el momento oportuno para atacar. Pero no sirvió de nada ya que Frankie lo encontró y lo selló dentro del barril. Aunque pidió ser liberado, no fue escuchado. Al llegar a la isla, Gyojin toman una corriente de agua donde los sombreros de paja se separan. El barril donde se encuentra Caribú cae cerca de las cuevas de la sirena, donde dos sirenas observan el barril y les da curiosidad el hecho de que se encuentre sellado. Pensaron que podían encontrar tesoros o alcohol. Al abrirlo, sale Caribú, quien con su habilidad procede a secuestrar a las tres sirenas. Inmediatamente se le ocurrió la idea de secuestrar a todas las que pueda para venderlas en la casa de subastas. Estos secuestros provocaron que los ciudadanos tomaran sospechas contra los sombreros de paja, quienes eran los únicos visitantes en la isla. La tensión aumentaba y Caribú continuaba con los secuestros a las sirenas. Mientras se encontraba escondido en Coral Hill, conoce a la princesa sirena, quien es de mayor tamaño. Sin pensarlo, la fija como su próximo objetivo, ya que su valor sería incomparable. Más adelante, aprovechando el descontrol de la lucha de los sombreros de paja contra los nuevos piratas Gyojin, logra ingresar en el palacio donde roba varios tesoros. Caribú no había sido descubierto y gracias a su habilidad es casi indetectable. Logra colarse en la reunión de Robin con Neptuno, para luego acercarse a la princesa sirena. Cuando estaba capturándola, llega Luffy lo derrota de una patada mandándolo a volar por los aires. Mírenlo ustedes mismos. Nuestro héroe perdió incluso los tesoros que había robado, quedando completamente inconsciente. Al despertar se encuentra a los emisarios de Big Mon, quienes estaban tomando los tesoros. Intenta quitárselos, pero es derrotado por Peckons de un solo golpe imbuido de Haki. Este león menciona que los usuarios Logia se creen invencibles y no pasan de jóvenes. Luego de que los sombreros de paja se habían marchado, su hermano Coribú lo llama diciéndole que lo estaban esperando en el puerto. Nuestro villano se alegra y comenta que aún puede vender varias sirenas. Coribú continúa con el secuestro de sirenas, pero termina siendo derrotado por Jinbei, quien lo metió en un barril y se lo llevó en un bote. Al salir de la isla Gyojin, el hermano Coribú aparece con toda la tripulación para rescatarlo. Jinbei sale de la situación nadando a toda velocidad hacia la superficie. Al llegar al nuevo mundo, el Caballero del Mar deja a nuestro héroe en una sucursal abandonada del G5. Para su mala fortuna se encontraba el comodoro Yarizugi, buscando provisiones. Capturaría a nuestro pirata y pensaba ejecutarlo incluso hasta quemarlo. Coribú se asustó mucho, pero llegaría a su hermano con su tripulación para sacarlo de ese aprieto. Coribú aprovechó la oportunidad para escapar y abandonar el sitio, donde tanto su hermano como tripulación fueron derrotados. Nuestro pirata llega malherido a una isla, donde encuentra a una anciana que lo atiende. Al despertar se come la comida que le ha preparado la señora y aprovecha para robarle. Cuando se levanta la anciana le indica dónde está el puerto. Coribú sería llamado por otro nombre por unos desconocidos, algo que le generó confusión. Se despediría de la anciana y continúa al puerto. Sin embargo decide devolverse y descubre una fábrica de armas. Seguido ve que levantan una bandera con una cara similar a la suya. Y gritan que el comandante revolucionario, Gaburu, ha vuelto. Posteriormente ve a Scotch, un subordinado de Kaido con varios soldados, quienes iban a luchar contra la resistencia. Coribú al volver a la casa de la anciana se percata que es abuela de ese comandante. Scotch lo encuentra y nuestro pirata escapa al puerto donde se reencuentra con su hermano y tripulación, quienes habían robado un buque de la marina. Coribú tomó una decisión muy importante para salvar a la anciana y a los soldados. Nuestro pirata en el buque de la marina fingió ser el comandante y los piratas fingieron que trabajaban para este. En tierra firme, Coribú luchó contra Scotch para salvar a la anciana que lo cuidó. Tras vencer al aliado de Kaido con todos sus subordinados, Coribú absorbió la fábrica de armas. En medio de la celebración, por la victoria llega un dinosaurio y lo captura, pero no sin antes haber traído paz al lugar donde se encontraba. Se le ha llevado a la prisión de Udon en la tierra de Wano. Ya sin esperanza, Coribú pensó que había llegado al final de su aventura. En la prisión se impresionó al ver a Luffy y Kit, un pirata de renombre que pertenece a la peor generación. Coribú se acercó a Luffy para pedirle tickets de comida y seguido le habló de un plan para escapar de la prisión. También mencionó que Kit no era la gran cosa porque le quitaron un brazo. Luffy no le prestó nada de atención, más adelante se le ha liberado por Raizou. Mientras Luffy luchaba junto a Hyogoro contra los piratas bestias. Nuestro pirata se acercó a Luffy para pedirle ser su subordinado. Prometió haber cambiado y que sería de ayuda. Durante la noche, Coribú junto a Raizou robaron la sopa de frijoles rojos y se le entregaron a Luffy y Hyogoro. Al día siguiente, todos se percataron de que habían comido demasiado. Llegaría un grupo liderado por Tama donde venía Big Mon a generar el descontrol. Coribú junto a Raizou se encargaron de cortar las comunicaciones dentro de la prisión. El resultado sería que la alianza tomó el lugar. Coribú se emocionó por el día de la incursión a Onigashima. Varios días después, durante el Festival del Fuego, Coribú reunió una gran cantidad de comida y llegó al puerto Tokage, donde encontró a Luffy y varios aliados muy cansados. Nuestro pirata le ofreció toda la comida a Luffy, ya que sería la única oportunidad de derrotar a Kaido. El capitán del sombrero de paja logró recuperarse. Por su parte, Momonosuke se convirtió en un gran dragón, impresionando a todos los presentes. El resultado de esta legendaria batalla sería la victoria de la alianza sobre los viejos del pasado. Coribú se mantuvo escondido escuchando conversaciones en busca de información valiosa. Una semana luego de la victoria, mientras espiaba los sombreros de paja, escuchó que el arma ancestral Plutón se encontraba en Wano. Se mostró ansioso para contarle eso a cierta persona. Es probable que Coribú tenga un aliado de peso que le viene de maravilla esta información. Nuestro pirata espía decidió colarse en el Zuni al momento de salir de Wano, pero será descubierto y encerrado en un barril nuevamente. Entraría en pánico cuando Luffy habló de ir a la Tierra Santa a salvar a Vivi. Coribú sería liberado al llegar a la ciudad futurista. Zoro le agradeció por ayudar a Luffy y le pidió que se bajara del barco. Aún la historia de Coribú se sigue escribiendo. Probablemente tenga aparición en los próximos arcos. No hay que olvidar que va a llevarle la información de Plutón a cierta persona. Y esta fue la historia completa de Coribú, bueno hasta el momento. Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Gracias por ver mis videos y dejar un comentario en Akamas. Te invito a que te suscribas si te gusta One Piece, ya que subo bastantes videos de esta magnífica serie. Pásate por mi Instagram si quieres una relación más cercana conmigo. Quiero que me dejes tu opinión acerca de este video y tu recomendación para el próximo. Sin duda alguna este video no sería nada sin tu comentario. Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like ya que me vas a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!